Amigos, soy Lola y voy a aclarar algunas cositas de todo el show y de despapaye que se hizo viral en internet. Antes que nada, vi un montón de comentarios que hablaban sobre mi acento, así que sí, yo soy de Yucatán. Dijeron, esta niña es de Yucatán porque el acento lo tiene. Yo ni siquiera me doy cuenta de que lo tengo, me sale completamente natural. Y también me buscaron parecido con mil chicas por ahí, que me parezco a sus novias, que me parezco a sus hermanas, a la tía de la prima de la sobrina de la Kesha. No hice el video con el objetivo que lo compartieran más de 7 mil personas porque de hecho tengo mi canal donde preparo los videos y este fue completamente casero. Así que yo fui a comprar con el perrero mi coquita y pasó lo que pasó. Y simplemente lo compartí en Instagram y lo compartí en Facebook y de repente ya estaba en muchísimos lados. Y pues sí, yo soy del sur y son algunas de las experiencias que nos topamos, pues las personas que vivimos por estos rumbos. No, pues la otra vez me tocó toparme con un ladrón cara a cara. Yo ni siquiera sabía que era ladrón. Estoy súper, súper feliz de que les haya encantado el video. O sea, me siento muy bien de haberlos hecho reír a las personas de Veracruz, de Campeche, de Cancún, de Estado de México, de Guerrero, inclusive de Perú. A todos ustedes, de verdad, un beso y un abrazo. Espero que me sigan en mis redes y en mi canal de YouTube porque quiero contarles muchas experiencias, de verdad. Una vez un señor me persiguió con un machete por estos rumbos. Así tengo muchísimas experiencias que contarles. Adiós. Adiós.